Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Hirata Okamoto de Kaysen Consultores y esto es Kaysen Knowledge, contenido de alto valor agregado en idioma español para que tú sigas aprendiendo. Cuando tú aprendes herramientas estadísticas, te enseñan fórmulas. Cuando te hablas del control de proceso, también te enseñan con gráficas. Pero ¿alguna vez te han explicado de una manera más práctica qué es la tendencia central, qué es la dispersión y por qué decimos nosotros que hay un lado oscuro en el promedio, sobre todo que estás muy acostumbrado a escribir reportes? El día de hoy te queremos enseñar diferentes formas en las que tú también puedes capacitar a tu personal y a tus jefes y a tus colaboradores para que entiendan mejor qué es esto del promedio, de la tendencia central, de la dispersión, de la variación y tomen mejores decisiones en sus organizaciones. Te recomiendo que veas nuestros webinars que hablan sobre el lado oscuro del promedio, parte 1 y parte 2. Esto es una parte complementaria que queremos hacer contigo utilizando este aparatito que se llama el Quincunx y tiene unas caniquitas, tiene aquí un embudo, espero que lo puedas ver este embudo, por donde van a caer las canicas y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. En ese sentido hoy, entonces queremos platicar contigo de una manera más práctica, que entiendas cómo es que nos equivocamos en el uso del promedio, simple y sencillamente porque no entendemos qué es. La verdad es que a mí en la escuela siempre me enseñaban que el promedio es un, pues es una fórmula, es la suma de todos los datos divididos entre el total, pero también me decían que había medidas de tendencia central y yo la verdad no entiendo o no entendía qué es eso de la medida de tendencia central, porque decimos que hay una tendencia hacia el centro. Y entonces esto tiene que ver mucho con que estemos en contacto con los procesos en sí. Si tú estás fabricando botellas de agua, si tú estás fabricando productos con una determinada longitud, si tú estás haciendo un trámite y quieres saber los tiempos de elaboración de una factura, por ejemplo, o de una compra, pues puede ser el mismo producto, puede ser el mismo volumen, puede ser la misma distancia, puede ser el mismo tiempo, el mismo proceso, pero no necesariamente siempre te vas a dir igual y esto ya lo hemos discutido en otros de nuestros productos o webinars porque existe la variación. Entonces vamos a enseñar ahorita qué es esto del por qué a condiciones similares. De todas maneras la variación existe. En este aparatito que ves aquí que tiene caniquitas, nosotros vamos a dejar caer las canicas, pero también puedes ver que tenemos aquí una tablita que tiene unos clavitos. Estos clavitos, para lo que nos van a ayudar es para generar un poquito de movimiento, de variación. En nuestro idioma lo que significa es que son las variables que no controlo, son variables que no controlo. Si tú estás de acuerdo, lo que estamos viendo aquí es que el embudo está apuntando exactamente aquí. Entonces vamos a ver qué pasa cuando dejamos caer las canicas. Piensa por favor que estás embotellando botellas de agua que dicen 300 o 600 mililitros. Mismo proceso, misma máquina, mismo turno, misma persona, mismas condiciones de operación y vamos a ver cómo se llenan en este caso las botellas. Creo que estás de acuerdo en que no todas van a tener exactamente la misma cantidad. Igual tú sales de tu casa para llegar al trabajo a la misma hora y aunque tú dices siempre llego antes del inicio de la jornada, pues llegas un poquito antes, un poquito después. Es decir, va a depender de las condiciones del mismo tráfico. Es decir, hay variables que tú no controlas. Hay variables que no se pueden controlar tan fácil. Y esas son las variables que generan variación. En nuestro caso, estos clavitos que están alternados son las variables que yo no puedo controlar. Vamos a ver qué pasa. Como puedes ver, independientemente de que el embudo está apuntando aquí en esta flechita de color rosa, pues podemos darnos cuenta rápidamente que, en efecto, aquí es donde está el punto hacia donde está calibrado o hacia donde está apuntando nuestro proceso. Sin embargo, como existen estos clavitos o hay variables que no controlo, algunas de las cánicas se van de este lado izquierdo y algunas cánicas se van del lado derecho. Pero en ningún momento estuvimos moviendo el embudo. El embudo se quedó igual en condiciones normales. Esto es lo que se conoce como variación. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué te parece? Mismo proceso, misma calibración y nos vuelve a quedar otra muestra de datos, ¿verdad? que tienen o están apuntando hacia el mismo centro. No necesariamente son exactamente iguales. Esto pues quiere decir que si hoy junto una muestra, no necesariamente la muestra de hoy es igualita que la muestra de mañana, aunque sean del mismo proceso, son de la misma población, pero no necesariamente salen iguales. Vamos a hacer una tercera, a ver qué pasa. ¿Qué opinas? ¿Te das cuenta que es el mismo proceso, mismas condiciones, el embudo está apuntando hacia el mismo lugar? Tenemos tres muestras. Y las tres muestras tienen la misma calibración. Es decir, tienen el mismo centro aparentemente. Centro entendido como hacia donde la mayoría de las cánicas tienden a ir. Sin embargo, como no controlo todas las variables, pues hay algunas cánicas que se van de un lado izquierdo y otras se van del lado derecho. Sin embargo, el centro es exactamente igual. Esto es lo que se llama tendencia central. No importa en la naturaleza donde estés, en procesos iguales, facturaciones, tiempos de respuesta, si mides densidades, viscosidades, si estás midiendo volúmenes. Obviamente del mismo producto, del mismo proceso, en condiciones similares, ¿verdad? Te puedes dar cuenta que todos los datos tienden a ir hacia un centro y por eso se le llama tendencia central. En lo sucesivo podemos decirle, es el centro de los resultados de mi proceso. proceso. Es hacia donde tiende o está calibrado mi proceso. No es hacia donde debería de estar. Es hacia donde está realmente hoy el proceso que tú estás viendo. También si te das cuenta, tienen el mismo ancho. Aquí lo puedes ver. Tienen el mismo ancho, más o menos. ¿Por qué tienen el mismo ancho? La dispersión. Pues porque corresponden al mismo proceso. Y vamos a ir oponiendo eso para que lo veas. Tienen el mismo ancho, del mismo proceso. No necesariamente las tres muestras son iguales. Así como los tres lotes de producción o los tres lotes de un servicio, de una entrega de una pizza o de elaboración de una factura, te van a quedar igual. Pero más o menos podríamos decir que son iguales. Entonces, la tendencia central es la misma y podríamos también decir que la variación o el ancho de la dispersión de mis datos es también similar. Esto es lo que se conoce como la dispersión o la distribución de los datos. En inglés se llama the spread of the data. Tú, si haces la gráfica de cómo se distribuyen tus datos, vas a poder ver el centro tal y como tú lo estás viendo en este momento. Sin embargo, hay personas que dirían, bueno, pero no habrá una manera de tener un cálculo que me permita conocer el centro con una mejor definición, una mejor precisión. Y es por esto que el ser humano, que es muy inteligente, pues han buscado una de las fórmulas que resultó que genera un resultado que me conviene porque se acerca mucho a estimar dónde está esta tendencia central, se conoce como el promedio. Entonces, es tan sencillo. Tú sumas dónde cayeron cada uno de los datos o de las canicas en este caso. Sumas el total, lo divides entre el total de los datos y te va a dar un valor que tú conoces como el promedio. El promedio es uno de los que estiman de una mejor forma dónde se encuentra la tendencia central. Y tú lo puedes ver aquí. Sin embargo, repito, las tres muestras no necesariamente son iguales. Eso quiere decir que la muestra del turno uno más la del turno dos o la del turno tres o la del lunes con el martes o el miércoles, mismo producto o servicio, mismas condiciones de operación, por supuesto. Te tendrían que dar más o menos el mismo centro y el mismo ancho. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tuviéramos una muestra, digamos, de un gran tamaño? No quiero decir infinita, pero de un tamaño muy grande. Vamos a sumar las tres muestras en una sola, como si fuera un solo conjunto de datos. Y tú me dirás que se vea. Quizá la primera impresión de todos es, mira, parece campana. Y por eso se llaman campanas, campanas de Gauss. Porque fue el matemático Gauss el que calculó la función que sube y baja para ver esta forma de campana. Pero esto no es lo que importa. Lo que importa es que el centro es el mismo y el ancho también. Entonces, para entender un proceso, lo primero que necesitamos conocer es dónde está el centro y dónde está el ancho de este proceso. En otros webinars hemos discutido lo importante que es no solamente saber dónde está el centro, sino también cómo nos afecta el mínimo y el máximo, es decir, el mínimo y el máximo. En muchos de tus reportes, tú solamente reportas el promedio, es decir, reportas este valor, pero no necesariamente estás reportando el máximo y el mínimo. Tú dices, en promedio, así es el tiempo de una compra, el promedio del tiempo de una facturación, el tiempo de la elaboración de un producto, de un lead time. También puedes tú calcular promedios en términos de volúmenes, de distancias y de muchísimas más cosas. Pero yo preguntaría, ¿cuántas veces tú has también reportado este es el promedio, pero este es el máximo y el mínimo del periodo o de la muestra que tú tomaste? Y te vas a dar cuenta que no lo haces. Entonces, todas tus decisiones están basadas en el promedio. Pero el mismo promedio puede tener diferente variación. Muchas gracias por haber visto nuestro video. Nos va a dar muchísimo gusto que nos puedas compartir con tus jefes, con tus superiores, con tus pares y también con todos tus subordinados para que juntos podamos seguir aprendiendo. Nos va a motivar muchísimo más que te suscribas a nuestro canal, que toques la campanita, que además siempre nos escribas algún comentario en estos videos. Nos ayuda muchísimo en poder seguir con esta labor.